En el día de hoy, yo estoy conversando con un amigo politólogo y me pregunta de cómo va el panorama político en el país, de cómo yo lo veo. Pero yo, tratando de utilizar la inteligencia del campo, en vez de decirle yo, yo le pregunto qué él piensa y él me hizo algunos razonamientos. Y conversamos y llegamos a algunas conclusiones. Mi conclusión fue la siguiente y se la voy a exponer a ustedes y que ustedes sean los que evalúen mis palabras en función de todo lo que ha ocurrido. Y es lo siguiente, a raíz de la división ya de las elecciones de, por un lado, la elección de los alcaldes y por otro lado, la elección del Congreso y del presidente, hay prácticamente partidos 50 y 50 en función del voto electoral de los líderes territoriales, que son los regidores y los alcaldes, y lo que tiene que ver un poco más macro ya con los líderes a las diputaciones y a la senaduría. Es evidente que un partido político, el que esté en el poder, no le garantiza una estructura política buena y válida o efectiva. Eso no lo garantiza. Lo que garantiza una estructura política válida y buena es el trabajo tesonero y en el tiempo, que regularmente inclusive es más fácil construir una buena estructura desde la oposición que desde el gobierno. Porque el que se monta en una estructura política desde la oposición se monta por pasión y por amor y no lo hace por dinero. Cuando se hace desde el gobierno de estructura, muchas veces responde a la motivación económica y no a la motivación política estructural partidaria. Por eso, cuando la nómina pública no está, la estructura se debilita. La Fuerza del Pueblo es un partido de recién creación, diríamos 2020, a raíz de la división del PLD. Pero tú no puedes negarle a la Fuerza del Pueblo de que en cuatro años, en tres años, se han bajado a construir una estructura política que le permite pulular y que le permite participar políticamente y en cada lugar del país tener por lo menos una representación de estructura política. Y el PLD, tú puedes criticarle todo lo que tú quieras, si fueron buenos, si fueron malos, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, todo lo que tú quieras. Ahora, lo que tú no puedes negar al PLD es que la mejor y la más, la estructura política más organizada que tiene el país por territorio es la estructura del PLD, pese a todos los inconvenientes que ha tenido. Entonces, el presidente Abinader se encuentra en un partido político cuya estructura política, pese a estar en el gobierno, no goza de la mejor simpatía. Número uno, porque no han podido cumplirle las expectativas de empleo a la mayoría de los militantes y hay un gran descontento con el tema de empleo en los territorios. Y otros líderes, líderes emergentes que querían aspirar a posiciones con la imposición de las encuestas que tanto el PLD, PRM como la Fuerza del Pueblo tuvieron muchos inconvenientes para poder colocar sus candidatos, alcaldes y a diputados a través de encuestas que todo el mundo sabe que es un buen método, pero que sesga mucho porque depende mucho de la popularidad de una persona y no muchas veces de la intención de voto o de la estructura política. Entonces, hay un gran vacío de poder para estos fines dentro del PRM y un gran descontento. Ese descontento se traduce en que en el primer momento que Luis Abinader y su partido sometieron varios alcaldes, principalmente del Gran Santo Domingo, lo sometieron al escrutinio público, perdieron de manera vergonzosa. Llámese Manuel Jiménez, que todo el mundo sabía que perdía, no importa a quién se le enfrentara y perdió internamente, le hizo un favor al PRM. Y por el otro caso también Andújar de Santo Domingo Oeste, que también en un primer escrutinio interno, también perdió prácticamente de manera vergonzosa dentro de su propio partido. La pregunta sería, ¿y los candidatos del Gran Santo Domingo que no se sometieron al escrutinio interno como fue Manuel Jiménez y Andújar? ¿Qué le pasará? Yo creo que le va a pasar prácticamente lo mismo que le pasó a ellos. Porque eso fue simplemente un ensayo, un preview del descontento que muestran las bases de ese partido. ¿Por qué? Por la insatisfacción de los empleos y porque los funcionarios son élites, no tienen forma de llegarle. Es la gran queja que tienen los partidarios del PRM. Entonces, como Luis Sabina sabe de esa deficiencia estructural que tiene y de cómo sus dos prospectos que tiró internamente perdieron de manera vergonzosa, tiene la obligación ahora de buscar dos muletas para ver cómo ayuda a la mayor cantidad de alcaldes, principalmente en la cabecera de los municipios de cada provincia. Pero ¿saben qué pasa? El tiempo no le da. Y con dos muletas, como está llevando Luis Sabina Adel para poder cargar a esos candidatos, yo creo que a Sabina Adel se le hizo tarde para ablandar las habichuelas. Sabina Adel ¡Suscríbete al canal!